Hola a todos los colegis y bienvenidos de nuevo al canal, soy Lote Game 7 y bienvenidos a nuevo ha habido reacción en el canal, bienvenidos a Uniriega TPH, que me lo han recomendado dos personas que lo reaccione, que me mandaron los links, llamado Uniriega TPH, llamado MonsterCraft, así que bueno, esperemos que esto vaya a ser gracioso, así que no nos lo perderemos, comenzamos en 3, 2, 1, corre el vídeo. Ok, hay un Mario Kart. ¡Me cago en la salvadora familia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ayy! ¡Fuera de mis heces! ¡Con tu avares! ¡Largo! ¡Es así! ¡Fuera de mis heces! ¡Tal vez deberías venirte al co-o-o-o! ¡Hola DJ! ¡Te churras! ¡Madre mía, qué puertas! ¡Amor, carita! ¡Dile que lo quieres pagar! ¡Ánimo! ¡Falta poco para Halloween! ¡En un día hay tres horas a comer culos! ¡Tengo un balón nuevo! ¡Curros! ¡Oye DJ! ¿De qué chamba te desfazarás? ¡Freddy! ¡Mercury! ¡O Pagar! ¡Ble! ¡Concha! ¡Este año no voy a pedir sexo! ¡Tío amor! ¡Por favor! ¡Van a romper una de seis años! ¡Seix años de puta! ¡Tal vez ya estoy madurando! ¡No! ¡Tío! ¡Madre mía, sexo! ¡Ble! ¡El líder quiere exceder! ¡No he estado con la puta! ¡Oh por Dios! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Dulzot está! ¡V DROS! ala la pelota un momento chicos esperar un momento con su chico 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 no lo veras nunca mas tengo 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 Estoy vendiendo dulces de mierda para mi escuela Buena escuela, me abusaron ahí Quieres un futuro excitante Cuando un chico, papá, o se acerca a comprarte una hamburguesa Dale dos tetas, no su hamburguesa Soy chico, asus, escúchame, carro No hago parras, no cocino y voy a tocarte No me hables con ese tomo Casi soy un abuso Cúlcicame algo Dios, DJ, que buena tula Ajá, te voy a hacer una pregunta ¿A quién le vas a traer? Cierra, cerra todo Y la otra ahí ¿Sabías que eres en serio? Oye, dámela Hace eso ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ver qué asco? Déjalo, Bones, contra Más Jajajaja Eres tan gracioso Es algo que no puedo evitar Soy Lomax Soy Lomax Madre mía Madre mía Madre mía Están violando a tu hermana Todos saben lo que le hizo a su esposo ¿Qué? ¿Qué le hizo? Se la creció ¿Cómo le haría un buen Llamo? Puta Ay, Te», ¿Qué le hizo? ¿Qué es lo que me ves? ¡Qué heavy, tío! ¡Qué heavy lejos este vídeo! ¡Esta no es mi casa! ¡¿Cuta?! ¡Ajá! ¡Jajaja! ¡De acuerdo, vayamos al punto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Si les gustó el vídeo mínimo de YouTube, compartan! ¡Ya que YouTube trae un poco de video de YouTube! ¡Sígueme en mis demás canales para mí! ¡Anda, hasta también! ¡Que me ha dado que eres uno de los criadores del síndrome de viaje! ¿No? ¡Elega que te hace que os lo vi en un lugar hace tiempo! ¡Esa es la que más me río muchísimo! ¡Uy, Dios! Quiero mandarles unos saludos a los que me han dado este vídeo. Le mando un saludo a Luffy y también al Master Creepy, que fueron los dos que me recomendaron este vídeo. ¡Muchísimas gracias! Espero que les haya gustado este vídeo. No olviden suscribirse para más bandas. De momento no lo voy a ponerlo al más 18 porque, bueno, no ha sido para tanto, pero bueno. Espero que les haya gustado. Dale like, suscribiros. El vídeo original lo tenéis bajo en la descripción para que le deis un buen apoyo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima con más diversión de emoción. Y nos vemos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!